quieres participar por una tarjeta la google play suscríbete a mi canal de este buenísimo like y suscríbete al canal de jellermoyni que está en la descripción y el primer comentario fijaos comencemos con el vídeo y yo no me creo que estamos en un nuevo vídeo para el canal y también vamos a estar hablando del nuevo juego que va a estar haciendo desarrollado por la compañía de wanda software cracks cabe destacar que el vídeo de fondo no es el juego nuevo este es un juego que va a ser evolución de este juego que está aquí de fondo no sé si se confundieron pero este juego lo pueden encontrar así en la play store así encuentran este juego de fondo pero el nuevo juegazo va a ser una evolución de este este se llama truck simulador europa 3 se llama el nuevo juegazo que cabe recalcar que éste aún está en desarrollo cracks no ha lanzado todavía y vamos a enviar unos saluditos a estas personas que me han pedido aquí en los comentarios aquí a continuación saludos a julián david martínez a pacodrillo gamer a lalo bl a josué 01 a oswaldo federico a saída poni gonzález a ales gamer a ya ir a luis estudio a leonel cajal y a giovanni si ustedes quieren que los saluden no olviden dejarlo aquí en los comentarios suscriban se activan la campanita si son nuevos en el canal cracks bueno la compañía de wanda software hizo una publicación de un vídeo en donde dio a conocer el nuevo juego que van a estar desarrollando que es la evolución de este que está aquí de fondo en el vídeo que tiene unos gráficos excelentes cracks esta es la publicación que ellos hicieron y esto es para que ustedes crean y no crean que yo me estoy inventando esto porque eso es lo que muchos piensan y qué es lo que va a traer esto cracks eso se han de preguntar si va a traer multiplayer esto aún no se sabe esto está desconocido pero vamos a hacer peticiones yo quiero que ustedes junto conmigo o sea toda la comunidad hagamos peticiones para los desarrolladores y así ellos puedan desarrollar lo que viene siendo un juego que a los usuarios les guste cracks y muchos yo sé que muchos quieren el modo multiplayer y estamos a tiempo de pedirlo cracks porque esto es una opción que muchos quieren y que pocos juegos de simulación que son muy buenos lo tienen disponible por ejemplo el world drug no lo tiene disponible que es un grandiosísimo juegazo cracks entonces vamos a pedir esto y yo no sé ustedes qué petición le harían a la compañía de wanda software para que lo implementen en el juego me gustaría de que lo pidieron aquí en los comentarios para si va a estar los leyendo y hacer una lista y luego escribirle yo ya les escribía el privado a ellos pero a ver si contesta que ya me vieron el mensaje estoy esperando la respuesta a ver qué tal y este va a ser un juego cracks que va a estar muy chido si ustedes logran a ver lo que viene siendo lo gráfico de fondo de este grandiosísimo juegazo y este es un juegazo excelente cracks y imagínense la evolución o sea va a ser otro juego este se llama simulador de camión europa 2 el juego el nuevo juego se va a llamar truck simulador europa 3 cracks entonces se supone que entre más adelante y otro juego desarrollen va a ser mejor cracks porque de este juego europa 2 de este juego no tengo ninguna queja yo lo jugué en mi momento cuando tenía pues un teléfono gama baja entonces yo no podía instalar cual truck instale este grandiosísimo juegazo y me gustó porque tiene unos gráficos excelentes de ustedes les gustaría ir a probar los gelos recomiendo para que vayan a probarlo y tiene unos gráficos cracks ustedes lo pueden configurar y vamos a pedirle también a lo que viene siendo la compañía de guanda software que puede implementar lo que son ponerle accesorios a lo que son los camiones por ejemplo como torretas como no sé luces por dentro luces por fuera una serie de accesorios que se le puedan poner a lo que es este nuevo juego que va a estar siendo desarrollado para ellos fecha de lanzamiento aún no tenemos crack sería mentirles ahorita les voy a poner el vídeo de que ellos publicaron en su página es un vídeo corto y dice así cracks o sea viene la animación dice truck simulador europe 3 va a caer es el número ahí que este es un grandiosísimo juegazo cracks entonces vamos a estar esperando este grandiosísimo un caso y ojalá de que nos den información nueva información concisa de este grandiosísimo un caso como que es lo que va a atraer que es lo que podemos pedir porque no podemos pedir una cosa exagerada porque entre más o sea entre cosas más realistas más va a pesar el juego y va a estar disponible para menos usuarios o sea los usuarios que tengan un teléfono de gama baja no lo van a poder utilizar así que no olviden pedir esto y suscríbanse activan la campanita y dejan su buenísimo line no olviden participar por sorteo suscríbanse al canal de el hermón y que está en la descripción y el comentario adiós y